Las chicas de la Paz Mira lo que escucha es Sácalos a bailar Ya se va a bañar dos pollitos a sal Cuántas libras vas a picar? Seis verdad? Seis libras? Y tu crees que todas puedes picar estas seis libras para tu libro mandar? 6 libras porque somos los mejores esto es otra cosa pero ahí tenemos costillitas arrocito arroz blanco tenemos aquí este hombre que acabamos de picar por la mitad ustedes vieron ustedes vieron eso aquí está picando eso bien chévere sufran gente de hecho y tenemos también una ensalada de bacalaus que está mira que es igual que esas costillas gracias a esas personas 35 40 comidas por allá y todos 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 han sido pero no está bien contento cuando ponen plato en los stories están viendo son las comidas que llegan ya que la gente la postea y nosotros la la volvemos a poner los stories ahora bien yo quería hablarles de algo aquí cheo cheo el gerente general de la lechonera y mira lo que el tipo hizo el tipo mandó a hacer unas mascarillas que mira que están que estilla yo no sé qué vamos a hacer eventualmente porque yo sé que todo el mundo se van a pagar mire eso espectacular bro eso está mira que estilla eso se llama compromiso gente se llama compromiso miren qué cosa más hermosa vamos a ver ahora si yo me pongo a mi número y hago algo al respecto de verdad porque porque contra la verdad que chéito me vas a tumbar el guiso coño 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 y todo coño y todo ya no quiere que yo le quedo chico vas a cobrar tú si te salen a 10 pesos yo te las compro a 12 eso está eso está llegan llegan la semana que viene dice el tipo ya la tiene se emilio también no tiene no más linda mira hola ahí por el martín martín siempre con la nariz por fuera blanquilla mira de solera lechonera los amigos café prieto somos los mejores mira este no tiene este va ahora a montar lechones pero por lo menos mera anda con la camisita vamos a ver si si el ser tiene algo por ahí el senso no está ni aquí aquí no hay nada verdad dominera todo bien ay bendito y tu mascarilla no pero la que tiene la 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 cosa esa la que está la que tiene esto llave maría pero qué barbaridad y la dominera de la de la de la que estilla que estilla que estilla somos los mejores mi gente buenos días puerto rico cómo están ustedes todo bien ayer se me quejaron unos cuantos clientes que el vídeo lo que duró fueron cuatro minutos y medio perdón 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 yo trato verdad pero a veces no hay tema miren este nada miren qué cosa más hermosa ese infiniti tablilla que termina en 0 51 vinieron un montón de carros se estacionaron ahí en medio de un aguacero dejaron secar y se fueron esos carros están debidamente enumerados y yo creo que yo he sido bastante enfático en eso o sea mi gente esto un estacionamiento privado si tú te quieres estacionar estacionarte al lado allá no me tienes que ocupar el espacio y más que está enumerado o sea bendito creemos conciencia por favor o sea de verdad que yo no entiendo de verdad que en qué cabeza está de hecho ya lleva la policía la policía lo que me dice es que obviamente con la tablilla del carro si en la policía si eventualmente si está aquí en dos horas que se dio por la policía puede venir puede autorizar o que se remueva ellos ok o darle un boleto que yo voy a votar porque le den el boleto para que llevado con remover el carro de paucar molido con el cliente pero simplemente creen conciencia al respecto ok uno tiran basura nosotros dan los carros hacia el garete o sea bendito tenemos que ser un poquito más conscientes al respecto la brutal no y mientras nosotros vendiendo lechones como es y seguimos pintando arreglando para que bonito se ve el área de los asadores se ve que estilla que estilla que estilla dame vale para acá para acá ok así que eso es lo que hay como les dije la gente de la diáspora gracias mamá estoy súper orgulloso de eso de verdad o sea ellos están pero súper súper contentos recuerda hacer tu orden www lechontogo.com www.lechontogo.com no tan solo tienes que hacerla a través de ahí o sea si tú estás por el área puedes venir aquí y la haces aquí personalmente si quieres llamar 7 3 8 0 2 2 y la puedes pagar se te hace y se te entreguen el carro si no la pagas no se te hace hasta tanto llegas aquí y das el número de orden ok pero ya sabes que no tienes que hacerlo si estás por aquí por el carro y crees que tiene que ser todo a través de online no puedes estacionarte bajarte por la salida 32 y nosotros te salimos también si aquí se hace una filita pero apenas son las nueve y ya y ya hay fila o sea que de verdad que sale sin problema en cuanto a la votación que hicimos ayer básicamente si abrimos o no abrimos el el lunes este mucha gente ha votado que no e inclusive muchos de los empleados dicen que nosotros estamos trabajando de lo más bien así llevamos un control bien chévere y pues yo creo que sería una decisión inteligente nosotros tener una semana de pruebas a ver más o menos cómo funciona como la gente se sigue exportando pero cerrado cerrado e irnos preparando para entonces abrir de la manera correcta que ya nosotros tenemos la logística hecha este pero vamos a ver cómo las cosas surgen lo que aquí todo el mundo está trabajando aquí todo está metiendo mano así que yo creo que podemos seguir así una semanita más seguimos protegiéndonos uno a otro ustedes creen este así que nada arranquen para acá estamos abiertos de las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde y si tenemos que esperar un rato más te esperamos también este ya viste el hecho hoy ya viste el challenge que hizo cheo pidieron 6 libras y peso 6 libras tipo un caballo tipo es un caballo este no me queda más nada por decirle gente los quiero mucho gracias por su auspicio si gano en las redes sociales este inscríbanse en el facebook en youtube este suscríbanse en youtube y síganos a través de youtube también así que muchas bendiciones gente los quiero y los dejo baba y un abrazo